¿Qué es la gestión de Lidio Espinosa? Renunció, renunció porque se le estaba a ella acusando de haber hecho algunas compras sobrevaloradas, una de ellas sería una compra que vendría a ser para algunos antitécnica en cuanto a la adquisición de algunos recolectores de basura, algo que hace cuatro meses, el 6 de junio, en ceremonia pública Lidio Espinosa como alcalde de la ciudad presentó estas compactadoras nuevas, pero que aparentemente no tendrían las condiciones para lo que merece la ciudad de Trujillo. Más de dos millones de soles se gastó en estas compactadoras que finalmente no tienen los requerimientos ni los estándares técnicos ni ambientales para el trabajo que necesita una ciudad grande como es la ciudad de Trujillo. Por lo pronto ya la jefa de control interno, Jessica Pérez Torres, ha pedido ya el expediente original de contratación del procedimiento de selección, en este caso de la licitación pública 003, que vendría a ser la adquisición de camiones compactadores para el servicio de gestión ambiental de Trujillo. Ha solicitado esta información obviamente para iniciar una investigación, se habla de sobrevaloraciones, se habla de una compra irregular, se habla incluso de que existiría un audio que pondría en evidencia algunas anomalías. Por lo pronto tenemos acá, por ejemplo, un documento, el informe 276-2016, en el cual se estaba pidiendo, dice, en este informe de Leopoldo Marcos Gutiérrez, se manifiesta de que querían hacer pruebas justamente a estos camiones compactadores para el SEGAT, para darle la conformidad y en cuanto a la verificación de algunas especificaciones técnicas, con la salvedad de que las pruebas de capacidad de carga del sistema de alza de contenedores, lo que está en la parte de atrás y lo que comprime la basura, querían verificar si funcionaba bien y el sistema cable Winchet hidráulico, bueno, será un mecanismo técnico de la unidad. No se han podido realizar, manifiesta este informe del SEGAT, dice que no se han podido realizar estas pruebas básicas para cualquier compra al saberse de estas compactadoras para ver si comprimen la basura bien o si tienen todo el mecanismo mecánico técnico en buenas condiciones, dice, no se han podido realizar por cuanto al requerirse la presencia de un funcionario por parte de la contratista para las pruebas correspondientes, estos funcionarios indicaron, indicaron de que no se tenía que realizar porque en las bases administrativas, ojo, en las bases administrativas elaboradas por la municipalidad provincial de Trujillo en relación a este comité, no se había establecido la realización de dichas pruebas. Es como si te vas a comprar un carro y no te dejan prenderlo, pues, no te dejan manejarlo, pero igual tienes que comprar algo parecido. Pasó con estas compactadoras según este informe dado por Leopoldo Marcos, o entregado a Leopoldo Marcos para la conformidad en cuanto a la adquisición de las compactadoras. También hay un informe en que han presentado algunos regidores, también para que se les entregue este expediente técnico. Hablamos de Hernán Aquino, el regidor Sánchez y también Carlos Fernández. Bien, tenemos una nota que hemos preparado al respecto. En cuanto a la salida de la gerente de planificación y presupuesto, una renuncia más que extraña y sorpresiva, tras varias acusaciones. Veamos. En toda la gestión del alcalde de Trojillo, los gerentes y funcionarios públicos van y vienen. Esta vez fue la sorpresiva renuncia de la gerente de planificación y presupuesto, Charlín Meñano. Sobre su salida se especula que habría unos audios reveladores que hablarían sobre compras sobrevaloradas. Esta fue la reacción del gerente municipal. No tengo conocimiento al respecto, pero en todo caso puede solicitar la información que crean conveniente. No tengo nada de conocimiento. No sé, tendría que conversar con ella, yo ver cuáles son las razones. Me imagino que deben ser personales. Para los regidores de oposición, la exgerenta Charlín Meñano ha sido muy cuestionada por autorizar compras irregulares e incluso habrían encontrado evidencias del hecho, por lo que aún hay mucho por investigarse. Observamos que hay una serie de cosas que están ahí bastante, bastante complicadas. Por ejemplo, el tonelaje, los metros cúbicos, el nivel de compactación, estos camiones que se han comprado son euro 3, cuando deberían haber sido ya un euro más moderno, euro 4, euro 5. La regidora Lizeth Ruiz dijo tener otra versión sobre la salida de la gerente de planificación y presupuesto. En ese caso, la consulta o la respuesta de ellos ha sido de que han tenido una mejor oferta y de que no podían renunciar a esas ofertas que, sin embargo, creo que son económicas, les pagan más en otros lugares y, bueno, han renunciado a sus puestos. No solamente es ella, sino también se suman otros gerentes. El único que no opinó sobre el tema fue el alcalde de Trujillo. Además, se supo que el gerente de sistemas, Yasomanuchi, también renunció. Sigan las salidas en la gestión de Lidia Espinosa de sus funcionarios. Carlos, rápidamente, porque una pausa. Hemos escuchado a la regidora Lizeth Ruiz diciendo que se ha ido la señora Niñano por el hecho de tener mejoras ofertas laborales. Pero parece que la regidora está más enterada que el gerente general. ¿De cuán dependía? Porque el gerente general dice que desconocen las razones. Mira, cuando suceden hechos de esta naturaleza en entidades públicas, como un gobierno local, una ciudad importante como Trujillo, estos hechos irregulares que se vienen denunciando por sobrevaloración de precios, por compras irregulares, no solamente se va el jefe de presupuesto, de planificación, de planeación, como en este caso, sino que también tiene que dar un paso al costado el gerente. Yo no sé cómo quiere salir el gerente del municipio de Trujillo, o si quiere que lo saquen en burro, no sé, pero cuando suceden, no es la primera vez, yo creo que el alcalde tiene que más bien que quitarle la confianza ya, empezando del gerente. Y como dice que han renunciado varios funcionarios, yo creo que tiene que ya remozar su cuadro de funcionarios el alcalde de Trujillo. Pero con respecto a este tipo de compras, es una práctica que hacen varios alcaldes en Trujillo, en Huanchaco he tenido la oportunidad de observar documentos que también se han comprado compactadoras, equipo de maquinaria pesada, que no reúnen los requisitos técnicos que se requieren en una licitación. Han comprado al mejor postor y como ellos han querido. Lamentablemente aquí tenemos los procuradores públicos, que en este caso están en los municipios, y que ellos se han confundido el rol. Ellos se dedican a defender al alcalde para que éste haga lo que quiera. Cuando ese procurador tendría que defender los intereses del Estado bajo el mandato de la comuna distrital o provincial. Ellos están confundidos en ese rol y se vuelven defensores de los alcaldes. Efectivamente, todo eso se espera que cambie con la nueva gestión de Pedro Pablo Cuchillo. Dice que va a reforzar las procuradurías, Marisol Pérez Tello, la ministra de Justicia. Se ha comprometido a ello, esperemos que sea así. Contraloría también debería ser, si bien es cierto, ha dado un nuevo giro, una nueva mística tal vez entre los contralores, pero creemos también que tiene que ser mucho más activa en su labor, preventiva sobre todo. Y con eso decimos, y terminamos antes de la pausa, la idea de que entre Contraloría, el Ministerio Público, la idea es que intervengan antes de que se cometa el delito o frenar si es que ya se cometió el delito para que sigan ellos robándose el dinero de la institución, finalmente de todos nosotros. Que la investigación se inicie para determinar si hay responsabilidad, que se sentencie y se mande presos a esos corruptos que le están robando a los peruanos y a los peruanos más pobres aún, que se los mande presos. Y si no, pues que diga también la institución, en este caso Contraloría, el Ministerio Público, no señores, estos funcionarios han actuado de buena manera y tienen que seguir obviamente como funcionarios de la comuna y el caso se archiva. Esto va a generar institucionalidad, se va a fortalecer a las instituciones, pero lo que se requiere es que simplemente, pues, tanto Contraloría como el Ministerio Público y el Poder Judicial actúen de la mejor manera, respetando la ley y las normas, y no también pasándose a la vereda de frente y convirtiéndose, algunos de ellos, también en corruptos cómplices. Nos vamos a una pausa y regresamos. Gracias. Gracias.